¿Qué son los proyectos más representativos que tenemos en estos momentos? Son tres, que se empiezan a desarrollar en el 2015 y se van a desarrollar en los próximos dos o tres años. Uno es la acreditación institucional, que ya venimos trabajando. Dos, tiene que ver con un nuevo desarrollo de infraestructura física. Vamos a construir un edificio, aproximadamente unos 12 pisos, para la mayor comodidad de los estudiantes y toda la parte académica. Y el tercero sería infraestructura tecnológica. Vamos a hacer todo un cambio de la infraestructura tecnológica de la institución. Canal Zoom se convierte en una gran herramienta para nuestra institución. No solamente para nosotros, sino para todas las instituciones de educación superior en Colombia. Ya que nos va a permitir poder evolucionar en la pertinencia de todo lo que hacemos dentro de la institución. Podernos vernos más visibles. Poder hacer un posicionamiento, no solamente nacional, sino a nivel internacional. A veces hay instituciones a nivel de Colombia que vienen haciendo un gran trabajo, como la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. Y que de pronto, porque no existirá un medio universitario, como en este caso el Canal Zoom, que sí nos ayuda a que todo esto pueda hacerse realidad. Bueno, un saludo a toda la comunidad universitaria de Colombia, de parte de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. Y que este es su casa y bienvenidos en cualquier momento.